Cielo azul, cielo azul, cielo de mi pensamiento Cielo estará a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Un pintor pintó una rostra con la flor del día Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa y en medio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte negro de tus ojitos Cielo azul, cielo dorado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento